¡Uh! ¡Madre mía, Matt! ¡Pedazo de Scream se está marcando! Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo estoy muy bien también, estoy contento, estoy emocionado, estoy muerto de calor. ¿Qué está pasando? Es mi primer verano que estoy aquí en la cabina y yo decía, bueno, se pasará un poco de calor, pero bueno, se podrá pasar. Me he tenido que comprar un ventiladorcito por Amazon porque es que esto era completamente insostenible. 10 euritos y es que es mano de santo, ¿eh? Pero por favor, es que esto es completamente inaguantable. Volviendo al tema del vídeo, hoy tengo muchísimo hype encima porque venimos a reaccionar a una banda que me encanta, es de las primeras bandas de metal que empecé a escuchar y acaban de sacar una canción nueva, ellos son Bullet From A Valentine y la canción es Knives, tiene muy buena pinta. Y es que tengo la sensación de que voy a flipar. Bullet llevaban unos años que estaban un poco desaparecidos porque después de su último álbum Gravity, que no tuvo mucho éxito, no gustó mucho parece ser. Yo la primera vez que lo escuché lo detesté mucho, pero luego, bueno, ya veis, tenéis dos covers en este canal ya de ese disco, o sea que al final me acabó gustando bastante. Sí que era muy diferente a lo que llevaban haciendo años antes, pero al final con el tiempo yo la acabé cogiendo mucho cariño. Viendo que a la mayoría de fans no les gustó y todo, pues parece que han querido estar un tiempo de retiro, de pensar bien qué es lo que van a hacer para este próximo disco y dicen que va a ser muy heavy, es que no quiero hablar más. Vamos a escuchar esta canción, vamos a ver si es un temazo o no. Y nada, solo decirte que si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas en el botón de aquí abajo, que le actives la campanita también, así no te pierdes ninguno de mis vídeos. Y también si quieres me puedes seguir en mi Instagram, que lo tienes abajo en la descripción, que también voy subiendo cosillas. Así que nada, vamos a ver qué tal. Madre mía, este ventilador es la clave. Venga, vamos a ver. Uh, flashing lights. Cuidado. Venga, vamos a subirlos a volumen. A saco. A saco. No puede ser. Vale, vale, vale. Acaba de empezar. Uh. Acaba de empezar, eh. O sea, acaba de empezar y ya estoy flipando. Clásica, The Bullet también. Unas estrofas, unos versos. Y luego vienen con el riff. Es Jesucristo. Nuestro señor Patak. Dios. El bioclip está chulo, eh. Está muy bien, me encanta El estribillo es como super heavy Tiene como mucho peso Necesito más fresquito O sea, esta motivación me está dando calor Ahora Adiós Como haya un breakdown Tiene toda la pinta Quiero un breakdown, quiero un break Cuidado, cuidao Venga Oh Venga Dámelo Lo necesito No me puedes fallar Eso vamos a subir el volumen Dámelo Venga Venga Las guitarras Madre mía Un pedazo de scream Se está marcando O sea Se han pasado Se han pasado un montón Tengo calor Tengo calor Dios Oh Me quedaba tranquilo Ah Ya la última ya no Estoy contento Ay Ay mis bullets que han vuelto Si señor Vamos con la calma Ahora mismo de verdad estoy flipando Bullet ha vuelto Como ya he comentado En Gravity Su último disco Experimentaron bastante Muchos sonidos electrónicos Riffs bastante más diferentes Es lo que he dicho De primeras no me gustó Pero luego con el tiempo Le acabé cogiendo mucho cariño Y me acabó gustando mucho En realidad Pero era diferente Pero es que esto que nos han sacado ahora Es que es bullet 100% Esos riffs Con ese ritmo de la batería Que camina un montón A ver Que es que es alucinante Es muy bullet Y los screams que se ha marcado Mad tag Aquí Vamos O sea Tengo que aplaudirlo mucho Porque no recuerdo a la altura De que álbum Tuvo esa lesión Pero vamos En Gravity Pegó algún scream Pero Se notaba que O estaba procesado raro O no estaba 100% Con su voz Pero es que aquí O sea Es que se la ha marcado Muchísimo Y la canción en sí Es que es espectacular Mola muchísimo El hecho de que Durante todo lo que es el verso Está ahí con el ritmo Un poco más rápido Y todo Y en el estribillo Caiga con todo el peso Con las guitarras Con la batería Que va a mitad de tiempo ¡Pah! ¡Pum! ¡Pah! Es que es espectacular Y el breakdown ¿Qué vamos a decir del breakdown? Es que es increíble Estoy flipando Y de verdad Que es que Me ha acabado dando calor Y todo O sea ya tengo calor en sí Pero Estaba flipándolo tanto Que es que He necesitado airecito He necesitado airecito Porque es que era tan heavy Que de verdad Que necesitaba un poco de fresquito Porque es que Me estaba muriendo de calor Y ya veréis Que este va a ser Un gran amigo del canal A partir de ahora Así que por lo menos Durante estos vídeos de verano Nos va a acompañar Así que nada Aquí lo tendremos Pues No sé qué más decir ya De esta canción Que muero mucho Por escuchar Nuevas canciones De este disco Me veo venir que va a ser algo Tipo Fever Así con mucha caña Pero también con partes Más emotivas O por lo menos Eso espero Porque también me gusta Cuando además de ser cañeros Tienen alguna canción Que sea más sentimental Así como fue Fever O sea que de hecho Creo que es de mis álbumes Favoritos de Bullet O sea que me veo venir algo así Tiene muy buena pinta Ahora mismo Estoy deseando muchísimo Que saquen más canciones Pero bueno Tocará esperar Pero cuando salgan Estaremos aquí Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Le podéis dar un like Si os ha gustado Es gratis A mí me hace muy feliz Si no le podéis dar un like Que también es gratis Pero bueno No pasa nada Si os gusta el contenido Que subo También os podéis suscribir En el botón de aquí abajo Y darle a la campanita Y así no os perdéis Ninguno de los vídeos Que voy subiendo Me podéis seguir en mi Instagram Que también voy subiendo cosas Voy anunciando próximos vídeos Tenéis también la sección Que recomiendo una canción por día Así que nada También tenéis más cosillas ahí Y bueno Decidme aquí abajo En los comentarios también Que os ha parecido la canción A mí desde luego Me ha flipado Que os gustaría que reaccionara Qué esperáis del nuevo álbum de Bullet Y me podéis decir lo que queráis En realidad Te dejo aquí mi último vídeo subido Aquí una recomendación Hecha exclusivamente para ti Y aquí abajo un botón Para que te puedas suscribir Más fácilmente Así que Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego